A ver, la situación económica es malísima, no es mala más o menitos, es la peor de la historia y hay una serie de rubros que van a ser azotados y destruidos por el coronavirus. Uno de esos rubros, tristemente, es el de la gastronomía. Nosotros, al menos yo, y en este programa, en combate, le hemos dicho lo de la gastronomía, como gran giro de negocio está prácticamente muerto. ¿Por qué? Porque la gente no sale a la calle porque estamos en cuarentena. Porque la gente no va a tener plata, y no tiene plata, para comprar un cevichito o un pollito porque primero tiene que pagar la luz, el agua, el desagüe, el teléfono, comer en su casa. O sea, hemos vuelto a los ochentas, va a volver a ser un lujo salir a comer a la calle. Y va a ser un lujo ir al cine, y va a ser un lujo ir a los cofius. Se lo hemos dicho claramente, ¿no es cierto? Hemos entrevistado a la gente. Ahora le decimos claramente que el rubro de la construcción está durísimo. Es decir, si eres obrero, si eres evanista, si eres pintor, si haces puertas, si pones mayólicas, si enchapas. ¿No es cierto? Si tú tenías una empresa que le daba de comer a diversas empresas porque las empresas tenían a sus operarios, a sus obreros, y venía una persona y le da pensión. Y a todo eso, está muerto. O sea, la construcción hoy de edificios en Lima, la gente que está haciendo edificios es porque ya tenía el crédito antes o han comprado antes el terreno y ese terreno vale un mar de plata y no dan los costos. Por eso todo el stock de departamentos ya hechos se ha venido al suelo y te venden metro cuadrado baratísimo en San Isidro. Pero también se ha venido al suelo el tema del negocio de alquiler de oficina. Había gente que había ahorrado toda una vida, había comprado una casa, ¿no es cierto? Había vendido su casa grande, había comprado una casa más chica y se había comprado dos oficinas o un local comercial para alquilar y con eso vivía. O sea, ya esos están fregados. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo no es que seamos, como me dicen amigos míos, eres pincha globo, no, no es pincha globo. Hay que decirle a la gente la verdad para que tome sus precauciones desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. O sea, hay gente que cree que esto se arregla en un mes. Acuérdense lo que les digo. No es que se abre la cuarentena y ya todo el mundo sale a comprar y la economía, no. No, la economía peruana ha sufrido un golpe que va a demorar cinco, seis años en levantarse. A ver si lo hace bien el próximo gobierno. Entonces, la situación de la inmobiliaria y de la construcción la vamos a ver tal cual es en este informe de Combaters por Willard. No es casualidad que haya visto en los últimos meses la multiplicación de los letreros se vende o se alquila. La venta y alquiler de casas ha sido fuertemente golpeada por la pandemia, pero aún más las oficinas. Y es que parece que el home office ha venido para quedarse. La gente comenzó con el tema del home office, trabajo a distancia, reducción de personal y eso va a generar principalmente que haya una gran vacancia de oficina. Según Moisés Ackerman, gerente general de la inmobiliaria MAC, las empresas que se dedican al alquiler de oficinas tendrán que reducir sus tarifas hasta en un 50%. Si antes alquilar una oficina costaba entre 10 y 12 dólares el metro cuadrado en zonas de nivel socioeconómico A, ahora podrían llegar a costar la mitad. Peor aún es el tiempo que tardarían en restablecerse los precios, según Ackerman. Yo calculo que o no, hacer menos de 6 a 8 años para que el mercado inmobiliario de oficina se pueda recuperar. Con respecto a la vivienda, la situación también es preocupante. Si hace unos meses dejar la casa de la suegra se había convertido en una posibilidad real, o si muchos jóvenes intentaban independizarse, con la cuarentena esto se disipó. La venta de departamentos se redujo hasta llegar a cuidados intensivos en los primeros meses de la cuarentena. Apenas empezó la cuarentena, las ventas bajaron mucho, casi a cero, y además no se podía salir a la calle, pues las ventas se redujeron. Según Humberto Martínez, director de la Cámara Peruana de la Construcción, en tiempos normales se venden por lo menos unos 1.200 departamentos en la capital. En los últimos dos meses solo se llegó al 70% de esa cifra. En el mes de junio y julio, que han sido meses donde ya se ha visto una recuperación importante, ya se han superado las 800 unidades por mes. Conseguir estas ventas tuvo su precio. Y es que, según Ackerman, las inmobiliarias bajaron el precio hasta en un 10% ante clientes cautelosos que, en muchos casos, prefieren esperar. Si cree que con la venta de departamentos se tiraron al suelo, espere a oír con el alquiler. En los niveles socioeconómicos A y B, los precios casi casi llegan a la mitad de su valor real. Y es que las empresas aplican el más vale pájaro en mano que cientos volando. Porque la perspectiva es difícil conseguir buenos inquilinos. Hay casos donde la gente está dispuesta a bajar 50% de los tener años. Porque hay mucha gente que puso su dinero en refugio en el tema de Vieta y gente que vive de la renta. En el nivel socioeconómico C, según el experto, la cosa es distinta. En algunos casos les bajaron la pensión, pero en otros esto se canjeó con la espera. Por ejemplo, si el inquilino no está trabajando, se le da más tiempo para que pueda pagar. Aunque no todos tienen la misma suerte. Alejandro es un joven venezolano a quien, en vez de reducirle el costo del alquiler, se lo han subido. La excusa dice es que al haber cuarentena se gastó más agua y luz. Ha sido con el mismo pago. Solamente que los incrementos del agua y luz han subido demasiado. Ha aumentado como un 50% más la luz y el agua. Igual le pasó a Junior. La dueña del cuarto donde se hospeda fue tolerante al esperarle hasta que consiga trabajo. Pero la paciencia vino con Yapa. Y nos suben porque supuestamente no hemos trabajado en estos días de la pandemia y nos han subido por el motivo de luz y agua. Y no debería ser así porque uno no está trabajando por motivo de la pandemia. El sector inmobiliario, sobre todo en venta y alquiler de casas y oficinas, se está destangrando. Y si bien la recuperación parece llegar de a pocos, esto podría tardar. A ver, reitero, no es ser pincha globos, porque acá ha venido gente que quiere que yo le haga publicidad determinado rubro, ¿no es cierto? Y yo le digo, es muy complicado. O sea, el decir esto va a ser imposible de cumplirse. O sea, todo el mundo gastronómico. Es bien difícil para que una empresa gastronómica subsista, los accionistas deben tener muchas espaldas. Ser dueño de los locales, no tener deudas, tener costos muy bajos, márgenes muy altos, tener un servicio de producción y delivery fabulosa. Es muy, muy difícil. Y si usted tiene un local por alquilar, señor, señora, sea práctico. Alquílelo baratito para que después no se lamente y que le estén mandando cartas notariales en los edificios porque usted no paga el mantenimiento. Hay gente que no está pagando el mantenimiento en muchos edificios un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Y va a llegar un momento en que el tema de la luz del edificio, del agua del edificio, va a ser un problema. Y usted se va a pelear con sus vecinos. Porque lo van a llamar y van a decir, oye, tú tienes un... O sea, esa es la realidad. Hay un montón de restaurantes que trataron de hacer el esfuerzo. Y le digo, ayer caminando por San Isidro, Miraflores. O sea, estamos hablando de Camino Real, Conquistadores, Libertadores, Larco, Shell, Diagonal, Pardo. Todos los restaurantes están cerrando. Y entregando el restaurante y vemos camiones de mudanza por todos lados. Y estoy hablando de San Isidro, Miraflores, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel. Zonas súper comerciales. Entonces, uno tiene que estar loco para decirle, no, esto se va a recuperar. Eso es mentir. Y la idea no es alarmarlos, pero también alertarlos de una situación de hecho. Porque el día de mañana que el banco le diga, bueno, ya págame el crédito hipotecario, usted no va a tener. Entonces, ¿qué le va a decir? Ah, ya, entonces refinanciemos. Y va a deber ya no 10 años por esa oficina, sino va a deber 15. Y tampoco lo va a poder pagar. Me dejo entender. Porque por mucho que le... Entonces, se va a endeudar usted 5 años más. Usted que compró algo a los 40 años y ya esto en 10 años ya es mío y va a valer más. No, señor, en 10 años no va a ser suyo. De repente va a ser del banco y va a perder lo que dio. Hay muchísima gente que le cuesta entender que ese es el gran ahorro que hicieron entre los 30 y los 40 años. Estoy haciendo un sentido figurado. Aborraste, chambeaste entre los 30 y los 40 años y te compraste a los 40 años tu depa o la oficina para alquilar. Y dijiste, ya, en 10 años lo pagué. Y desgraciadamente, señores, con la pandemia han perdido todos sus ahorros. Toda la inicial la perdieron porque el común de los departamentos y de las casas valen 30% menos. Las cosas valen siempre lo que la gente está dispuesta a pagar por ello. Es una ley de mercado que es como la gravedad. Las cosas no valen lo que usted quiera. Si no, usted podría vender un kilo de papas a 100 dólares y habría alguien que se los compre. Eso no pasa. Entonces, hay que decirle a la gente la verdad. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI. Un recibo de agua o luz. Y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.